¡Importantísimo! Ya no hay excusa. Si no quieres perderte nada del canal, solo tienes que ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace que te he dejado. Permite que Notify te envíe notificaciones y activa el botón de Notifícame. Haz esto en todos tus dispositivos, PC, móvil o tablet, y te llegarán los avisos de todos los vídeos que suba. No te vas a perder ninguno más, a no ser que quieras. Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like. Estamos en mi servidor de Fili de Facility y aquí estoy, bailando al borde de la muerte porque un pasito en falso y me caigo. Por aquí se acercan sospechosamente, me tirarán, me harán dejar de bailar, no lo sabemos todavía. Un saludito a Gagdari y a Arian por llevar la camiseta. Y también a... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Acércate un poco que te vea el nombre. En realidad creo que todos la llevan, así que Currupipi... ¡Ah, es Currupipi y Albita! ¡A todos un saludín! ¡Hala, se ha caído! Por intentar quitarme mi sitio, mi hueco, mi zona de baile. ¡Ja! Es mi zona de baile de nadie más. Vale, a ver, que... ¡Bien! Nos toca supervivientes. Es que cada vez que toca el momento de elección, es como que me pongo muy nerviosa. Porque hay gente que le gusta ser la bestia, pero es que yo no sé por qué a mí en este mapa no me gusta. En Murder Mystery me gusta mucho ser Sherry, me gusta mucho ser Murder, más que ser inocente, porque es donde está la acción. Pero en Flea Facility no me gusta ser la bestia. Me pongo muy nerviosa, de verdad. Es una cosa... Y claro, sobre todo cuando juego con suscriptores... Porque sé que jugáis bien, porque si es con gente desconocida... Si me meto en un servidor público y me pongo a jugar, probablemente sea mejor bestia. De hecho, es que era mejor bestia. Porque entre ellos a lo mejor no se salvan, no tienen sincronización, no juegan muy bien del todo, no sé, no sé. Pero la verdad es que... Es que a mí aquí con vosotros no me gusta mucho ser la bestia, la verdad. Jugáis demasiado bien salvándoos como para yo ser la bestia. Vale, vamos a venir por aquí... ¿Dónde estará nuestro compañero? La verdad es que está un poquito lejos. Madre mía, y eso que... Vale, vale, vale. Uy. Ajá. Vale, 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 vale. Ay, que hay alguien más pillado. Pero ¿cómo es esto? Uy. Uy, 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 uy. Vale, lo han salvado, lo han salvado. Yo no quiero saber nada de esto. Oye, por cierto, aquí por casualidades de la vida... Vale, no hay un ordenador. Tenía un ordenador medio hecho. Aquí hay... Igual quiero ver si encuentro más ordenadores, eh. Uy, albita. Uy, albita. No puede ser, eh, que tan pronto empiece a pillarnos a todos. No me gusta la idea. Ala, qué susto me ha dado. ¡Qué susto! Vale, 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 vale. Está por allí. Corre, corre, corre. Huye, 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 huye. Corre, 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 corre. No, me ha dado, me ha dado. Que alguien la salve, que alguien la salve. Corre. Corre. No, no. Yo me agarraré al suelo, a las paredes, a donde haga falta. No puede ser. Vale, ahí hay otro ordenador. Por lo menos hemos visto otro ordenador. Déjame. Que no, que a mí no. Compañero, salvadme. Bueno, al menos he dejado la puerta abierta. Bien, 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 gracias. Me ha liberado. Uy, albita, qué susto me ha dado, por favor. Vale, aquí, aquí. Todos hacen el ordenador para que se haga rápido. Venga, venga, venga. Ala. No, 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 no. Que viene la bestia, que viene la bestia. Huyamos todos. Madre mía. Vale, qué pasa con él. Hay que se lleva albita. Hay que se la lleva. Creo. Y solamente creo. Vale, no, 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 no. Albita, no te preocupes. No te preocupes. No, 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 no. Uy, qué susto. Vale, vale, no, no, no. Cuidado. Tiquiti, 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 tiquiti. Vale, 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 vale. Lo salvamos, lo salvamos. ¿Alguien? Uy, madre mía. Es que no paran, no paran de darse. Vale, espero que os salvéis, ¿vale? De verdad, de corazón os lo digo. Espero que os estéis salvando. Porque yo... A ver. ¿Hay reto? No, no, no hay reto. Creo que a estas alturas ya lo sabrá si no he dicho nada. Vale, yo voy a tener esto abierto por si acaso. Pero lo que sí que voy a hacer... Es... Empezar a hacer los ordenadores. Porque es que si no, obviamente... Aquí nos salimos de una para meternos en otra constantemente. La ha dado, la ha dado, la ha dado, la ha dado, la ha dado. Corre, corre, corre. Perfecto. Bien. Se la lleva a otro lugar. Por Albita. Albita, iremos a por ti, no te preocupes. No sufras. Que en cuanto haga el ordenador, voy a por ti. No, en verdad, en cuanto te capture o algo. En cuanto veamos dónde estás... Como ahora, por ejemplo... Voy a intentar salvarte. Vale, creo que está en el centro, puede ser. Is possible. ¡Ay, otro ordenador! Vale, creo que lo han salvado. Pues nada, oye, vamos dejando ordenadores medios hechos por el mundo. Maravilloso. No tenemos otra cosa mejor que hacer que esa. Vale. ¡Uy, qué susto que me has dado! Ay, Albita, qué susto que me has dado de repente abriendo esa puerta y apareciendo por ahí. Qué barbaridad, por favor. Oye, que nos quedan diez minutos, ¿eh? Tenemos que aligerarnos. Vale, nos quedan tres ordenadores. Es que el gran problema... Únicamente es que he dejado muchos ordenadores medio hechos por ahí. Ay, Currupipi. ¿Dónde estás? Vale, 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 vale. Currupipi está por aquí. Currupipi. Imagino... Uy, 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 que acaba de pasar por ahí. Vale, vale, vale. Ahí estás. ¡Ay! ¡Ay, madre mía! ¡Qué rápido que ha pasado de repente! Vamos a ponernos a hacer aquí el ordenador. ¡Ay, que estamos los cuatro juntos! Perfecto. Y a ver, ¿dónde estaba el otro ordenador que yo había empezado a hacer al principio? Era en la sala gris. De los cubículos grises. Pero bueno, a lo mejor por aquí hay otro ordenador también. ¿Era esta sala? No, no era esta sala, pero se parecía. Era una sala muy parecida a esta. Aquí habrá... Vale, muy bien. Seguí haciéndolos. Buen trabajo. Ehm... Uy... ¿Ha fallado? ¿Alguien ha fallado? La han liado. Me dio ayuda. ¿En serio se ha dado? Pues esto es hace rato. La verdad es que no tengo ni idea. Vale, ¿puede ser esta la sala que busco de hace media hora? Sí, sí, es esta. Es esta. Bien. Bien, Cristal. Tienes el ordenador casi hecho del todo. Por favor, hazlo. Uy, me la ha jugado un montón. Vale, me la ha jugado tanto. ¿Qué le ha dado fuera de tiempo? No, ir a salvar a Albita. Vale, vale. Van a salvar a Albita. ¿Van a salvarla? ¿Van a salvarla o no van a salvarla? Ay, madre, ay, madre, ay, madre. Creo que han ido a salvarla, ¿no? Igual me queda nada. Puertas abiertas. Albita, ¿estás salvada? ¿Te baja la vida? Vale, vale. No le baja la vida. Uy. Uy, Arian. En tu nuca que estaba ahora mismo. Qué sustito me he llevado, por favor. Qué sustito más grande. Vale, yo voy a abrir la puerta. Necesito mirar si la bestia viene, pero tengo una mala posición ahora mismo. Yo creo que Darry me avisa. Sale a correr, sí, eso, ¿vale? Perdón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, ahí, ahí. Fiesta. Uy, 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 uy. Que la han pillado. Tenemos una puerta abierta, por lo menos. Eso es bueno. La otra. No tenemos ni idea. Albita, se le va a acabar la vida. No, aquí no está. Oh, he's frozen. ¿Por qué? Al menos se ha despedido. Albita se ha despedido de nosotros. Vale, a ver. Yo ya estoy en la puerta abierta. Currupipi ha sido capturado. ¿Pero por qué? ¿Por qué Currupipi? Uy, la bestia. La bestia está cerca. Que la estoy escuchando. Qué susto. Pensaba que era él, pero no. Ay, no, pero que grande. Que quiero pasar. Solo quería pasar y me habéis obstaculizado. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Intento huir. No, no me pilles. Pero bueno. ¿Qué te pasa? Buah, ya me sube. Socorrito que ya me sube. Madre mía que me tiene colgándin. Pues nada. Gagdari, quedamos tú y yo. Y yo estoy muy mal. Así que que no te pille. Gagdari. ¡Sí! Gagdari es mi héroe. Gagdari, huyamos. Vale, 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 vale. ¡No, no, 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 no! ¡Ostras! Lo he hecho en el mal momento. Lo he hecho en un muy mal momento. ¡No! ¡Uy! ¡Ostras! De verdad. De verdad, déjame vivir. Que ya no te he hecho nada. Vale, 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 vale. Creo que ya lo he dejado bastante atrás. No puede ser que siga tan atrás mía, ¿eh? Es imposible. Pero totalmente imposible. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Lo sabemos. ¡Socorro, socorro, socorro! ¡No, no, no! ¡Que me he pillado! ¡Que me he pillado! ¡No! ¡Me he pillado! ¡Me he pillado, me he pillado, me he pillado! ¡Me he pillado! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No puede ser! ¡Ay, qué mala suerte! ¡No, tropiésate con algo! ¡Cáete! ¡En el centro! ¡Ven a buscarme! ¡Por favor! ¡Todavía tengo bastante vida! ¡Da tiempo que vengas a mí! ¡Es que no sé qué ha pasado! ¡Me he equivocado del camino, del lado o algo! ¡Yo quería ir a la otra puerta! ¡Que es la que está abierta! ¡Esa no estaba abierta! ¡Ay, no! ¡Eh, vete de aquí, eh! ¡Vete de aquí! ¡A mí no me campes! ¡Ay! ¡Bien, bien, bien! ¡Que viene, que viene! ¡Muchas gracias! ¡Eres mi héroe otra vez! ¡Eres mi héroe de nuevo! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Vale, vale, vale! ¡Los dos hemos huido! ¡Vale, perfecto! ¡Vamos a la puerta, tú y yo! ¡Corre! ¡Que lo conseguimos! ¡Gactán, estamos a salvo casi! ¡No! ¡No puede ser! ¡Hemos venido a la puerta que no está! ¡Pero por qué me pasan estas cosas! ¡No! ¡Huye, huye! ¡No puede ser! ¡Tenemos que ir a la otra puerta! ¡Tenemos que ir a la otra puerta como sea! ¡Dime, por favor! ¡Que no te ha pillado! ¡Vale, lo he visto ahí! ¡Lo he visto! ¡Estaba ahí! ¡Vivito y coleando! Y acabo de ver a alguien congelado por la pantalla de al lado O sea, justo en la parte izquierda de mi pantalla No en la pantalla de al lado Ha sido la misma pantalla ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Yo estoy en la puerta! ¡Yo estoy en la puerta! ¡Ay! ¡Dime que vienes detrás mía, por favor! Vamos a bailar un poco Para quitar la angustia esta ¡Vale! ¡Corre! ¡Canta arriba y baila conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, madre! ¡Hemos conseguido escapar! ¡Menos mal! ¡Menos mal! La verdad es que Ariane lo ha hecho súper bien ¡Qué sustitución más grande! Oye, ya llevo bastante ahorrado, ¿eh? De monedas Así que ya pueden poner en cualquier momento un evento Para conseguir un martillo chulo, ¿eh? Que ya viene siendo hora Y bueno, después de toda esta tensión Vamos a rebajarla un poco bailando todos aquí juntos No sé si vendrán así a mí todos ellos Pero bueno Yo lo necesito, por lo menos Y muy bien jugado a todos Gracias por entrar Como siempre os digo Bueno, como siempre os digo Lo digo muy poco, la verdad Debería deciros más Pero muchas gracias por seguir apoyándome siempre Muchas gracias a todos los nuevos por llegar Quedaros por apoyar Por dar like Y por todo Por compartir los vídeos Y aquí lo vamos a ir dejando Ya sabes que si te ha gustado este vídeo Liqueame y déjame un comentario ¡Adiós! ¡Adiós!